Hola que tal, a ver, vamos a hacer la evidencia de quinto grado igual como siempre, vamos a meter ahí thinking en la zona, en la zona morada le vamos a dar donde dice uso de las tics y ahí en uso de las tics, acuérdate que vamos a localizar quinto grado, quinto grado, aquí está, vamos a buscar que diga procesador de texto de quinto grado, le damos click, nos esperamos tantito en lo que se carga le van a dar donde dice aprender o practicar y empieza a arrancar el programa, denle tiempo por favor obedezcan a la miss que le está que le está ayudando ahí, por favor señores ok, le dan continuar y por último vamos a empezar a trabajar las instrucciones que tiene el programa, hay que leerlas sale cosa que no hacemos, leer ok, vamos a ver, dice primero escribe tu nombre como título yo me llamo Oscar Humberto Fuentes Zorrilla dice como título lo selecciono y aquí dice título 1 y ahora si lo pongo nada más lo marco y le doy siguiente 2, cambiar el tamaño al número 16 o sea, este al número 16, mira aquí ya está el número 16 sale papas siguiente aplicar negritas, o sea, este mismo nombre le ponemos negritas ahí está papas lo marcamos y le damos siguiente lo centramos centramos mi nombre y lo ponemos aquí centradito ahí está centradito lo marcamos y le damos siguiente aunque esté en verde vamos a ver lo que sigue dice ahora piensa tres materias favoritas de la escuela como ciencias de bordo y escribe tres enunciados enunciados son oraciones señores aguas con esa parte quiero tres oraciones tres oraciones de tres materias favoritas por ejemplo la materia de matemáticas me gusta mucho porque le entiendo fácilmente fácil fácilmente a los números números papas la materia de computación es muy padre porque me dejan jugar al final con scratch ¿verdad que sí? ok y por último la materia de inglés es padrísima porque me enseña me enseña me enseña otro idioma ¿cuántas oraciones son ahí? tres marco y le doy siguiente a continuación escribe tres enunciados sobre tres lugares favoritos de tu escuela acuérdate de tres lugares de tu escuela entonces si por ejemplo la cafetería es muy bonita porque platico ahí con mis amigochos amigos las escaleras escaleras son padrísimas porque juego tazos con mis amigos ¿vale? último las puertas no en las en las puertas de los salones es muy padre platicar con buenos amigos 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 ahí está listo señores tres enunciados lo marco y le doy siguiente siguiente fácilmente finalmente escribe tres enunciados sobre tres actividades que te gustan actividades tres me encanta me encanta jugar me encanta jugar me encanta jugar me encanta me encanta jugar me encanta jugar que te guste finalmente escribe tres enunciados sobre tres actividades me encanta jugar actividades que te gusten hacer con tus amigos me encanta jugar scratch con mis amigos en la clase de computación la miss de español me ayuda mucho al hacer la tarea por ejemplo ¿no? el profe de hay no es servicio es el profe de deportes es muy bueno en el fútbol en el soccer listo tres enunciados marco y le doy siguiente finalmente sobre tus tres materias subraya las materias las las seleccionamos subrayamos aquí subrayado marco y le doy siguiente ahora aplican en los lugares adiós negritas 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 ahí está por último marco y le doy siguiente dice aplicar cursiva a las últimas desde luego ¿no? listo ahí está cursiva sal marco y le doy siguiente cambiar el tamaño de la fuente ahora ok vamos a cambiar el tamaño de la fuente el tamaño de la fuente vamos a inventársela así vas a ver atrás este le damos siguiente dice insertar una imagen línea ve las opciones de insertar una imagen ok necesito que inserten imágenes aquí en esta parte por favor eso ya se los voy a dejar a ustedes nada más guarden el archivo ahorita y mándenlo ¿sí? entonces ahorita les pongo el video para que lo hagan gracias Gracias.